El Consejo Municipal de Sonzón entrega un balance positivo de las sesiones ordinarias correspondientes al mes de mayo. Durante el segundo bloque de sesiones se continuaron recibiendo los informes de los secretarios de despacho, al igual que se realizó el cabildo abierto sobre las condiciones en que viven las mujeres de esta zona del departamento y el foro sobre las consecuencias socioambientales de la delimitación del páramo de Sonzón. En ellos asistieron la Secretaría de Planeación, también hubo un cabildo, este cabildo habla sobre el diagnóstico sobre las condiciones de desarrollo humano en que viven las mujeres del municipio de Sonzón. Se trataron temas y hubo unas ponencias muy buenas donde las mujeres manifiestan de cómo es el trato con las mujeres, de cuáles son las condiciones en que ellas viven en nuestro municipio. Se quedó para este mes de junio, el 21, una reunión para dar los acuerdos y seguir trabajando por los derechos de las mujeres. También hubo un foro en el cual este foro manifiesta sobre los ríos verdes, donde manifiestan los campesinos que no quieren que hayan hidroeléctricas en nuestro municipio. Ellos manifiestan sobre la limitación del páramo, también se trató de esto, para que en el municipio dejen trabajar los campesinos, porque están delimitando el páramo de una manera que los campesinos no pueden utilizar sus tierras y ese es el sustento de ellos. Estas sesiones ordinarias se fueron a prórroga hasta el sábado 1 de junio, con el fin de poder debatir el proyecto de acuerdo sobre la elección de los jueces de paz y de reconsideración. ¿En qué consiste este proyecto? Es un proyecto que es para las comunidades, en la zona urbana, rural y en los corregimientos. Vemos los conflictos que se presentan en las comunidades, son conflictos que llegan a los despachos, en la inspección y a diferentes entes competentes para solucionar estas problemáticas. Y se pretende con este proyecto de que estos jueces de paz sean los que tramiten estos procesos, para evitar así congestiones en los despachos y evitar que las comunidades vean las problemáticas que existen, por un lindero, por aguas, problemas entre vecinos, se pueden matar o suceder algo. Entonces se está buscando que con este proyecto se lleguen a esas soluciones prontas en las veredas. El presidente del Consejo Municipal de Sonzón reitera la invitación a la comunidad a ser parte activa de cada una de estas sesiones, y así la corporación pueda realizar una labor más transparente y participativa.